Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para hoy os he preparado una clase de tono training. Vamos a trabajar musculación de todo el cuerpo. Entonces vamos a necesitar colchoneta, una barra o mancuernas, algo de peso que tengáis por casa o también nos serviría unas botellas de agua, unos tetravis de leche y también necesitaremos una silla para algunos de los ejercicios cuando hagamos fondos de tríceps, así que tener el material cerquita. Y nada, vamos a empezar, vamos allá, venga, con ganas de trabajar. Vamos a empezar con el calentamiento. Trabajaremos con menor peso en el calentamiento y en este caso voy a coger unos discos y vamos a prepararnos. Venga, con energía, ¿eh? Pongo la música. Hombros atrás, pies paralelos, desbloqueamos rodillas y bajamos despacito. Un, dos, tres y sube. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Apreta el abdomen, controla la espalda. Una más. Quédate abajo y codos atrás y sube. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Repite. Baja. Un, dos, tres. Y sube. Baja al tiempo. Uno. Sube. Baja al tiempo. Sube. Baja al tiempo. Y ahora sube al pecho. Abre codos. Abre axilos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ahora abre un poquito más. Desde los hombros, sentadillas. Tras. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres. Y aprieta arriba. Sube. 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 Muy bien. Una pierna atrás. Sin la puña del talón en la pierna de atrás. Baja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cámbiame pierna ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cámbiame pierna ahí. Dos. Bajamos. Un, dos, tres. Sube. Un, dos, tres. Sube. Un, dos, tres. Sube. Sube. Un, dos, tres. Sube. Un, dos, tres. Volve. Y en paralelo. Miren. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y ahora. Baja. Baja. Vamos atrás. Sube. Vamos atrás. Algo recta y sube. Tres. Uno. Muy bien. Ya tenemos el calentamiento. Perfecto. Vale. Nos preparamos ahora para el trabajo de piernas. Trabajo con sentadillas. Entonces, si queréis, podemos coger más peso. Yo en este caso cogeré una barra. O podemos seguir trabajando con mancuernas. Vale. Venga. Pues vamos allá. Ahora. Nos preparamos. ¿Qué seguimos? Venga. Cargamos. La barra. Pies paralelos. Abre el ancho de caderas. Un poquito más. Abre la puntita de los pies. Y pierna. Un, dos, tres. Cuatro. Sube lento. Un, dos, tres. Abre la puntita de arriba. Un, dos, tres. Cuatro. Arriba. Un, dos, tres. De nuevo. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Baja y sube. Dos. Al tiempo. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mitales. Baja. Mitad. Baja. Arriba. Baja. Mitad. Baja. Arriba. Baja. Mitad. Baja. Arriba. Baja. Mitad. Muy bien. Lento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Al tiempo. Dos. Tres. Dos. Mitades. Mitad. Baja. Y arriba. Mitad. Baja. Y arriba. Mitad. Baja. Y arriba. Mitad. Baja. Una más. Muy bien. Tres. Calma un poquito. Tres. Calma un poquito. Tres. Calma un poquito. más. Bien. Un poquito más. Baja. Un poquito más. la punta de los pies. Aprieta abdomen. Baja. Lento. 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 Sube. Aguanta. Y arriba. Dos. Tres. Cuatro. 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 Tres. Tres. Dos. Uno. Mitades. Baja. Y arriba. Baja. Mitad. Baja. Arriba. Baja. Mitad. Baja. Arriba. Baja. Mitad. Baja. Y arriba. Baja. 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 Baja Aguanta, aguanta abajo. Vale, perfecto. Muy bien. Beber agua cuando queráis, ¿sí? Vamos ahora a prepararnos para el próximo track. Trabajaremos ahora pecho. Vale, entonces cogemos la colchoneta, ¿sí? Vamos a trabajar ahora con la colchoneta. A ver, a ver, que se escuche bien la música. Venga, vamos allá. Trabajaremos boca arriba y combinaremos ejercicios con peso. Con peso con flexión. Cojo los discos, cojo mancuernas, lo que tenga. Venga, me deja. Bota arriba. Cuatro, tres, dos, arriba. Y tocando los codos. Un, dos, tres, siete. Un, dos, tres. Sube, dos, tres. Al tiempo. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho. Ocho. Ciencias. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. 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 Una, dos. Una, dos. Abre, abre, tierra, tierra. Abre, abre, tierra, tierra. Abre, abre, tierra, tierra. Vamos al tiempo, dos, tres, cuatro, siete, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno, muy bien. Vamos ahora con las flexiones, ¿vale? Con ellas apoyadas, activas, y yo se ponen las puestas a bajar arriba con piernas en piedra, si no, y vamos, dos, tres, cuatro, cinco, sigue, seis, siete, ocho, atención, ponen la colchoneta, vamos. Baja, en el centro. Baja, por fuera. Baja, en el centro. Baja, por fuera. Baja, en el centro. Baja, por fuera. Baja, el centro. Baja, venga, una más. Fuera. Venga. Fuera. Última. Venga. Ya estamos. Ya tenemos pectoral, pecho. Ahora, nos toca espalda. Vamos a volver a trabajar de pie. Así. Podemos coger un poquito más de peso, si queréis. Venga, y vamos allá. Hombro atrás. Separo manos ancho de hombros. Pies paralelos. Apretamos abdomen, desbloqueamos rodillas. Venga, ahí bajamos. Un, dos, tres, sube. Bajamos hasta las rodillas y arriba. Un, dos, tres, sube. Acuérdate de apretar el glúteo y subir. Sube. Muy bien. Baja, ombligo, rodillas, arriba. Rodillas, ombligo, rodillas, arriba. Baja en el ritmo. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Dale. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube a rodillas, espalda recta. Y arriba. Un, dos, tres, muy bien. Pecho. 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 Pecho, abrigo dos. Sube. Sube. Sube, apretamos el glúteo. Puntillas al subir. Tira. 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 Un poquito más. Tira. 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 Tira con las piernas palestras, una, dos, tres, una más, muy bien, ahora, desde aquí, solo arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, vale, vamos a ver, y rodillas, y rodillas, arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambiamos ahora, y desde aquí, rodillas, vamos, arriba, últimas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, muy bien, ya estamos, perfecto, vamos a por el siguiente track, nos toca tríceps, volvemos a utilizar la colchonita ahora, trabajaremos, combinando diferentes ejercicios, boca arriba, luego trabajaremos también aquí, atrás, y vamos a utilizar también una silla, para hacer fondos, así que, lo tenemos todo preparado, voy a beber un poquito de agua, me ve cuando queráis, eh, cuando lo necesitéis, hacemos una paradita, venga, vamos allá, ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue, sigue. 1, 2, 3, 2, y 1. Bien, muestra con la derecha. Ahora, practicamos el otro. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baja bien. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. En tus brazos. En tus bíceps. Venga, que ya casi lo tenemos, eh. Un poquito más. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 5. No, 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 no. Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Siete Siete, ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos, cambios de pie en el line Dos Dos Tres Quatro Cinco Siete Vierta Ocho más Ocho Siete Seis Cuatro Tres Capilhancas Tres, dos Tres 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 Buenas manos. Vamos dentro. Paso. Y dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Una. Combina, una atrás. Baja. Y baja en el centro, la otra. Atrás. Tres. Y alto. Dentro. Sigue. Vamos. Venga, venga. Manten el ritmo. Un poquito más, equipo. Ya ves lo que se acaba. Manten el ritmo. Venga, vamos. Manten el ritmo. Venga, vamos. Quédate aquí. Dos. Tres. Cuatro. ¡Excepto! ¡Muy bien! Nos queda el track de hombro, abdominales y ya estaremos. Vale. Para hombro. Venga. Volvemos a coger mancuernas, discos. Vamos allá. ¡Vamos atrás! ¡Para de los! ¡Un salpuesto! ¡Un salpador! ¡Un salpador! ¡Ahora! ¡Acho! ¡Acho! ¡Se puede! ¡G estamos aquí! ¡Acho! ¡Al file. ¡Tú de la Copper Bolsa! ¡Acho! ¡Hamos! ¡Tú de la Copper Sea! ¡Inhalo! ¡Acho! ¡Dos! Venga. ¡Acho! ¡Suscríbete al canal! 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 abajo, estira, siéntate en los talones, quédate ahí, muy bien, ya lo tenemos, ahora sí que sí, ya hemos acabado, solo nos falta estirar, no os vayáis, eh, quedaros ahí en la colchoneta, ahora, como estamos, sentados en los talones, sigan bien, atras los brazos a un lado, cambiamos de lado, aquí, la mano, las piernas, se están poniendo la piedra, abajo, arriba, arriba, abajo, nos daña en la piedra, abajo, arriba, 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 abajo, arriba, abajo, Avanza con la pierna. Y a la pieza de atrás. Muy bien. Gracias a vos. Me quita la pieza. Baja un poquito el cuerpo a la pierna. Vale. Tres, respeto. Pon la otra. Y avanza. Y ahora te pinta la pierna. Bien. Y ahora. Vamos, eso es, baja un poquito, vuelvo hacia la pierna, estira un lado, estira un lado, estira el otro, muy bien, cuarenta. Cambia de pierna. 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 Despacito. Escuchoto. Cambia de pierna. Suelta con el aire. Una más. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ya lo tenemos. ¡No se está bien, hijo! Nos vemos en la próxima. ¡A pronto! ¡No se está bien!